1, 2, 3, 4. Amigo y amiga que estás conectado al podcast Conexión de E, recibe un saludo desde el Decanato de Estudiantes y su equipo de trabajo. Hoy hablaremos sobre los servicios psicológicos a través del programa Yes You Can de la compañía APS Optimine a través de la señora Rosamere Robles. La señora Robles es licenciada en psicología y posee certificación en autismo. Lleva 20 años de experiencia en la compañía APS Health, donde ha colaborado en diversos departamentos. También colabora con el programa Optimine desde el 2016. Tiene experiencia en el desarrollo de conferencias y talleres para adultos y profesionales estudiantes universitarios, participantes de los programas de asistencia a empleados y asistencia a estudiantes. Ella presentará el beneficio de Student Assistant Program Yes You Can en el día de hoy. Así que con ustedes, la señora Robles. Buenos días. Saludos y buenos días. Reciba un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan y los compañeros del Decanato de Estudiantes. Gracias por la invitación y por este espacio para poder hablar acerca del beneficio del programa de Student Assistance Program Yes You Can para los estudiantes de la Universidad Alviso. Este servicio es un programa que el cual tenemos disponible de manera libre de costo y de manera confidencial para los estudiantes adscritos al programa de la universidad Alviso. Es un servicio para que podamos facilitar el tener accesible los servicios de consejería psicológica. Estos servicios estarán al alcance de los estudiantes, así también como de los dependientes que residan en el mismo hogar que reside el estudiante. Y en adición a los servicios de consejería psicológica, el programa también les extiende de manera gratis y de manera confidencial acceso a obtener una orientación financiera o una orientación legal por año a contrato. Con relación a los servicios de consejería psicológica, hay una gran gama de circunstancias por las cuales los estudiantes podrían beneficiarse de recibir y tener a su alcance este beneficio, ya sea desde estresores ligados a su vida personal, así como situaciones ligadas a la academia. Los servicios le incluyen hasta un máximo de 10 sesiones de consejería psicoterapia basados en un modelo de psicoterapia breve. La línea de los servicios del programa de asistencia al estudiante está disponible a las 24 horas, los 7 días de la semana. Siempre atendida por un personal licenciado, clínicos licenciados, los cuales están a su disposición para recibir su llamada, recibir sus peticiones y poder ayudarle en la canalización del servicio que sea necesario. Nuestros clínicos licenciados escucharán su necesidad, auscultarán cuáles son los síntomas presentes en ese momento, se descartará si existe algún tipo de riesgo o peligro inminente, y en base a eso se determinará el nivel de cuidado apropiado y le asistiremos en todo el proceso de la coordinación del servicio que requiera en ese momento. Los servicios se garantizan de manera confidencial, tenemos proveedores para recibir el servicio disponibles alrededor de toda la isla, en casi todos los municipios, y el estudiante también puede decidir si prefiere recibir el servicio en la modalidad virtual por telemedicina. El servicio es de libre acceso, el estudiante puede contactarse con el programa en el momento en que así lo desee, cuando lo necesite, estamos siempre a su disposición, vamos a compartir nuestra información de contacto más adelante, y también pueden contar siempre con la ayuda del personal del decanato que les puede dirigir hacia nuestros servicios, aquello que lo necesite. El programa de asistencia del estudiante está a su disposición, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, no duden en contactarnos a través de la línea 787-522-4616, también la línea libre de costos es el 1-877-955-9554, y línea para personas autoimpedidas el 1-855-955-9554. Les exhortamos a que utilicen este servicio, ya que está disponible para la disposición de todos, un beneficio que no lo dejen perder, siempre podemos estar en necesidad de contar con un recurso de apoyo para manejar diversidad de estresores que podemos confrontar en nuestra vida diaria, y son muchos retos los que puede confrontar la población estudiantil de nivel graduado, así que estamos a su disposición para poner a su alcance recursos de profesionales de ayuda en el campo de la psicología para manejar los distintos estresores, establecer un plan de tratamiento, y recomendaciones para el manejo diario de los diferentes estresores que pueda estar experimentando. Quedamos a su disposición y siempre estamos a las órdenes para recibir sus llamadas, atenderle, aclarar dudas, así que soltamos a que utilicen este servicio que está a la disposición de todos los estudiantes y sus dependientes. Gracias, señora Robles, por compartir esta información. Esperamos que esta orientación les sea de utilidad a cada uno de los que han escuchado este podcast, y también les agradecemos que se hayan conectado con nosotros. Por último, recuerda que el decanato está contigo siempre.